Nos vamos, nos vemos el año que viene Buen año para todos, siguen en el aire de América Vamos a cerrar con la cortina del programa A ver si la sabe Coti, si no le importa, aplaude como nosotros Nos vamos, gracias a todos por el año que hemos tenido El domingo que viene hay anuario el 5 de Ficar, así que estamos en la batalla de América Chau, gracias, buen año para todos, vamos ¿Qué vas a hacer? Si todas las cosas no salen como las planear No afloje, que ninguno de nosotros se va a abandonar No puedo imaginar, que con tanta gracia la cabeza no para de imaginar El mejor remedio es comenzar de cero y empezar a andar Si hay tristeza en tu camino Os vendrís conmigo, te voy a cantar Hoy te dedico esta canción Para cambiarte sentimiento Que todo es tu malo con el corazón Y te regalo el corazón Hoy yo te canto esta canción Amistad no tiene precio Lo claro y cruel es el desprecio Y eso no rima con vos Y es así Y es así Con una sonrisa lo más complicado se puede entender Nadie tiene la verdad de todo y nadie la va a tener No puedo imaginar No puedo imaginar, que con tanta gracia la cabeza no para de imaginar El mejor remedio es comenzar El mejor remedio es comenzar de cero y empezar a andar Si hay tristeza en tu camino Vos vendrís conmigo, te voy a cantar Y te dedico esta canción Para cambiarte sentimiento Que todo sepa lo que siento Y te regalo el corazón Hoy yo te canto esta canción Y amistad no tiene precio Lo claro y cruel es el desprecio Y eso no rima con vos ¡Oh oh 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 oh! ¡Wooooh! ¡Líbete al canal! ¡L sente y mostrame laточana! L Whaó oh oh oh! ¡Mgeta! Muchas gracias, buen año ¡Suscríbete al canal!